La mañana de este martes bajo una lluvia intensa que obligó a que las personas adultas tuvieran que ser resguardadas en la sala independencia del Palacio Municipal de Orizaba, se realizó la entrega de apoyos de la Ley 223, siendo esta la primera entrega de este año y en la que se vieron beneficiados 560 adultos mayores, según informó Adriana Rojano Pazzi, directora de Asistencia e Integración Social, quien mencionó que la inversión en este municipio fue superior al millón de pesos. Bueno, el día de hoy arrancamos aquí en Orizaba con el pago del programa de pensión alimenticia del DIF estatal del primer trimestre del año 2014 y bueno, estamos muy contentos de estar aquí en Orizaba. Aquí en Orizaba estaremos pagando más de 500 pensiones y bueno, con una inversión de más de un millón de pesos cada tres meses, es un apoyo trimestral, ahorita abarca los meses de enero, febrero y marzo. Adriana Rojano dio a conocer que implementaron 10 rutas estratégicas para realizar esta entrega en los 212 municipios del Estado, la cual arrancó este día y se culminará en tres semanas, siendo aproximadamente 38 mil pensiones de 2 mil 870 pesos cada una. Estaremos en todo el Estado, tenemos 10 rutas estratégicas para abarcar los 212 municipios del Estado de Veracruz. ¿A partir de esta fecha y hasta cuándo se completará este entrega? Así es, empezaremos, bueno, arrancamos el día de hoy y terminaremos en tres semanas más para cubrir los 212 municipios del Estado. En todo el Estado más aproximadamente 38 mil pensiones, estaremos pagando. ¿Cuántos reciben? Reciben por cheque son 2 mil 870 pesos lo que ellos reciben. ¿Es para el comprar todo? Así es, así es, en todos los municipios es la misma cantidad del programa de pensión alimenticia del gobierno del Estado de Veracruz. Son más de 108 millones de pesos la inversión que hacemos en este pago en este trimestre, así es. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.